Si hay alguien que se opone a esta boda, que hable ahora, bocate para siempre Yo me opongo, ella dijo que me amaba y que mi amor necesitaba Yo me opongo, ella tiene que decirle que no puede ella mentirle Yo me opongo, y si soy inoportuno lo lamento Pero tengo que gritarle lo que siento Esa mentira en el altar no se la puede perdonar ni el Dios del cielo Yo me opongo, ella debe confesarle que hasta ayer fuimos amantes Yo me opongo, su familia lo ha arreglado sin haberme consultado Yo me opongo, y aunque quieran que me callen los presentes Ellos saben que no soy yo el que miente Yo me opongo porque he sabido como amarla desde siempre Ella me juró que todo era mentira Y que no sabía que hacer con su vida Señor sacerdote no permite a usted Que se convierta hoy en su mujer Ella me pidió que no viniera a verla Pero el corazón no sabe de obediencia Y le pido a Dios que me perdone Si esto es una insolencia Yo me opongo, ella debe confesarle que hasta ayer fuimos amantes Yo me opongo, su familia lo ha arreglado sin haberme consultado Yo me opongo, y aunque quieran que me callen los presentes Ellos saben que no soy yo el que miente Yo me opongo porque he sabido como amarla desde siempre Ella me juró que todo era mentira Y que no sabía que hacer con su vida Señor sacerdote no permite a usted Que ella se convierta hoy en su mujer Ella me pidió que no viniera a verla Pero el corazón no sabe de obediencia Y le pido a Dios que me perdone Si esto es una insolencia Ella me juró que todo era mentira Y que no sabía que hacer con su vida Señor sacerdote no permite a usted Que ella se convierta hoy en su mujer Ella me pidió que no viniera a verla Pero el corazón no sabe de obediencia Y le pido a Dios que me perdone Si esto es una insolencia Música 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 Música